Te conté que por ti podría esperar Hasta el fin te dio igual que por ti Pasarás siglos sin poder dormir No, no fue fácil el fingir así Ernafragando en un charco sin fin No, 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 no No, 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 no Siempre juras que has cambiado Y que todo eso ya se pasó Lejos nunca es demasiado Eres tú quien me ha engañado No fui yo No fui yo No, 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 no fui yo Cuando estés otra vez Recordando historias de ayer Sin piedad volverás A sus brazos para imaginar Que con sus besos Calmas tu ansiedad Busca refugio Tras el temporal No, 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 no Tus mentiras como lluvia Van cayendo a mi alrededor Estar mojado Estar mojado no me asusta Simplemente es frustración Siempre juras que has cambiado Y que todo eso ya se pasó Lejos nunca es demasiado Eres tú quien me ha engañado No fui yo No fui yo No 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 Es cuando el reloj marca a las diez Y todo, todo, todo se comienza a oscurecer Si van cayendo a mi alrededor Simplemente es frustración Júrame, júrame lo que es verdad Que has cambiado Eres tú quien me ha engañado No fui yo Tus mentiras como lluvias Y van cayendo a mi alrededor Y es por ti que yo espero Aunque sé que no fui yo